Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un capítulo del fuera del área donde tenemos un entrevistado que está pero realmente en su pic de la televisión chilena. Sí, sí, sí. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es el señor Roberto Cox. Bienvenido, compadre. Mauricio, no nos conocíamos, un gusto. No nos conocíamos, ¿verdad? Es difícil juntar a los dos periodistas. Bueno, periodista, yo no soy periodista. Los dos conductores, más facheros de la televisión chilena. ¿No? ¿Qué opinan ustedes allá? ¿Por qué se ríen? ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Bueno, si tú lo dices, te hago caso. Resistido, ¿ah? Resistido, ¿ah? Rebete, las redes sociales son un poco críticas y todo, pero es un poco muy bonitito nomás. Un poco de fachero. Ah, claro, es por eso. ¿Cómo estás, Roberto? Igual te voy a reconocer algo. Primera vez que le doy la entrevista a una persona que he puteado tanto en mi vida. No, me digas eso, palo de mierda ese. Eso, ¿no? Pero ya debes estar acostumbrado, hablando de haters y todo eso. No, pero por supuesto, es pan de cada día. Te he puteado mucho en mi vida, pero... ¿Y sabes que yo me he autoputeado también? Me imagino. ¿Por qué no le pegué más despacito? ¿Por qué no busqué un palo? Me imagino, me imagino. Pero bueno, estuve siendo el día de la semana. Pero dice que el tiempo cura las heridas y bueno, ya te hemos perdonado. Es una herida incerrable. No, ya está, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tienes alguna herida que no has cerrado tú? No, no, estoy muy tranquilo. ¿Cómo estás hoy día en el matinal de Chilevisión? ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba. ¿Cómo te llamaron? ¿Cuál fue la dinámica? Nada, yo estoy actualmente en el noticiero y estaba en el noticiero de la mañana, el que va de 6 a 8 de la mañana. A las 8 más o menos yo me iba para la casa, entonces ahí hubo una inquietud de querer hacer más cosas, de querer buscar un lugar en el canal, no sé, encontrar un lugar para hacer más cosas. Y ahí me propusieron integrarme al matinal en el mismo panel con Julio César, Lamonce y yo. Matinaz, que es el más exitoso de Chile. Sí, le ha ido bien y nos ha ido muy bien. ¿Te sientes cómodo en esa faceta? Es raro, es raro. Porque el noticiero es mucho más, primero es mucho más dinámico, vamos cambiando de tema mucho más rápido. Los puntos, los puntos marcan, marcan allá, marcan acá. Y sobre todo el tijero de la mañana que tenemos nosotros va muy rápido, pasan cosas en vivo, pero tenemos la necesidad también de en dos horas compactar las noticias y tratar de contar lo máximo posible. Y el matinal como dura cinco horas, todo toma más su tiempo, hay más conversación, hay más opinión, nosotros que venimos del mundo del periodismo tal vez estamos acostumbrados más a la noticia dura y no a opinar tanto. Y en el matinal hay que opinar, a veces hay que mojarse un poquito más el potito y ese cambio yo creo que lleva un tiempo. Todavía no me acostumbro del todo. ¿Estás acostado por temor? ¿Por temor quizás a la opinión pública? No, puede ser por, no sé si por temor, no tanto por temor. Tú eres súper directo para todo, siempre dices lo que piensas. Sí, pero me cuido igual a veces. Me cuido igual. Me cuido. Pero yo creo que también la gente que ve matinal está buscando que uno diga lo que piensa. O que la calle. Sí, bueno. El hater está buscando que la calle, que se equivoque en algún concepto o que dé una opinión que no está de acuerdo contigo. Ya, hay que avanzar. Te van a afunar un par de días y después pasa. Oye, pero entrar en un matinal con una dupla tan consolidada. O sea, lo difícil del matinal este es que estás con una dupla muy consolidada. Claro. Julio es Julio, Julio tal vez el conductor número uno de los matinales en Chile. La Monse también está muy consolidada ahí. Entonces tú entrar en ese esquema es como en el fútbol. Entrar en un equipo que está muy bien armado y tú más o menos tienes que empezar a buscar tu lugar porque tú tampoco eres ellos. Por supuesto. Entonces, entrar en esas dinámicas y en el equipo a veces puede ser complicado. ¿Y el equipo ha sido solidario contigo también en eso? ¿Insertarte rápidamente? Un poquito a poco hay que nos vamos acomodando en el equipo. Bueno, porque usted es un experto en el terreno. O sea, estás siempre en terreno donde las papas queman y pasar a un estudio diferente. ¿No echas también un poquito de eso de estar en la guerra propio? Sí, extraño mucho la calle, el terreno, los viajes sobre todo. A mí Chile me ha dado mucha oportunidad de viajar a hacer cobertura internacional. El año pasado, por ejemplo, para mí fue el mejor año, uno de los mejores años de mi vida porque me tocó, estando en Chile, me tocó viajar. Por ejemplo, a principios de año fuimos a Afganistán a estar con los talibanes, cuerpo a cuerpo con los talibanes, que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Imagínate. Después fuimos a Francia, el juicio de Nicolás C. Pea en Francia. El chileno que está acusado de haber matado y haber hecho desaparecer a su novia japonesa. Después murió la reina en Inglaterra, 10 días en Inglaterra por el funeral de la reina. Y después otro gran sueño de mi vida, que fue un mes en Qatar por el Mundial. Eso fue increíble. Entonces, a mí... Ahí vamos a entrar a una historia que quiero que me la vas a contar con más detalle, pero me quiero remontar al principio. Volvamos al principio. Sí. ¿Es verdad que tú partiste en el patio de tu casa? Sí, sí. Con un amigo hacíamos un programa que se llamaba Seattle E. ¿Y qué ha tenido tú? Tenía 11, 12 años. Y hacíamos un programa de televisión que se dedicaba a analizar la actualidad de lo que pasaba en Católica. Ya, pero ¿porque tú soñabas con el periodismo y con la televisión? ¿O solamente porque te gustaba el texto de las comunicaciones en un principio muy pequeño? No, me gustaba el periodismo, la comunicación. Era fanático. Soy fanático de la Católica. Entonces, combinaba mis dos pasiones en un programa de televisión. Cruzado. Y ahí lo hacíamos en el patio de mi casa, con bandera a luz, invitábamos amigos que eran el público. Y en ese tiempo no existía edición digital, no existían cámaras digitales, entonces era todo grabado. En unas cámaras de video que tenían cinta, lo teníamos que editar de forma muy casera y todo eso. Ese fue mi primer programa de tele. ¡Qué maravilla! Ya venías pavimentando el camino hacia el turismo. Es que yo terminé el colegio y sabía que lo único que debería hacer era estudiar turismo. No había otra opción. Postulé a Derecho también, quedé en Derecho, pero fue como un saludo a la bandera nomás. Era algo innato. ¿Y qué tenías en tu familia? O sea, estudiaste Derecho, quedaste, tenías todas las posibilidades de ser un abogado exitoso y te fuiste por las comunicaciones, que era una tarea muy difícil. Imagínate, mi padre, hombre más grande, mi papá me tuvo muy grande, hombre conservador, de una familia así, muy conservadora, Santiago, un tipo muy tradicional. Él yo creo que su sueño era que su hijo fuera abogado. Él era diplomático. Entonces el día que yo termino el colegio, en ese entonces la PAA, la termino, voy, él tenía una biblioteca, estaba todo el día sentado viendo noticias, leyendo el diario y fumando. Golpeo la puerta y llegaba la hora de decirle, papá, quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar, hijo? Quiero estudiar periodismo. Y se agarró la cabeza y dijo, puta la weá, weá, estos periodistas son todos unos mentirosos, unos facilerosos, weá, no, no puedo creer que me dijo que era estudiar periodismo y todo eso. Se lamentó como cinco minutos, no podía creer. Y me miró y me dijo, ya, listo, ¿dónde quería estudiar? Mi papá era así, alegada, protestada. Se la cumplió callada y tú dijiste, ya, ¿dónde vamos? O sea, cinco minutos alegada y después te decía, bueno, ya. El problema fue mi hermana, dos años después, cuando fue a tener la misma conversación con mi viejo. Mi hermana que había tenido los mejores puntajes en el colegio, que podría haber estudiado astronomía en la NASA. Y le dice, ya, dije, ¿a qué quieres estudiar? Papi, quiero estudiar teatro, le dice. No. Y ahí fue peor. Pero el lado artístico quedé terrible. Sí, entonces, nada, igual yo creo que después de igual tal partido con mi viejo, porque mi viejo era un gran consumidor de noticias. Veía siempre noticias, a las nueve religiosamente veía las noticias, leía mucho el diario. Y yo, antes que él falleciera, alcancé a trabajar un par de años en mega noticias. Ahí empecé. Entonces yo, las notas que yo hacía salían en el noticiero. Y él al final, el noticiero que él veía, él veía las notas que hacía su hijo. Entonces yo creo que eso le produjo algún dejo de orgullo. Yo vivía el día domingo en el almuerzo familiar, ¿qué te dice? ¿Hay crítica? No, 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 después ya, después de un par de años, él falleció. Ah, falleció. Y no, yo creo que ahora... ¿Qué te decía en ese momento? No, yo creo, no era mucho expresar sus sentimientos, pero yo creo que, imagínate, él era un gran consumidor de noticias y veía que lo que él consumía estaba su hijo ahí. Después pasó mucho tiempo, yo me fui a vivir afuera, hice un máster afuera, viajé, bla, bla, volví y después llegué al noticiero de Chile. Yo creo que habría sido lindo para él haberme podido ver desde la casa, porque él consumía mucho noticiero. Y yo en parte estudié periodismo por él, porque él era el que me hacía leer y me obligaba a leer el diario todas las mañanas, etc. A capacitarte con lo que era el lecturero. Pero él quería que yo fuera un hombre instruido e informado, para estudiar otra cosa que no sea periodismo. Así partimos y nos vamos viajando rápidamente hacia Catar, a ese viaje increíble que te tocó hacer. Bueno, ya pasaron como 20 años desde esa historia de mi viejo. Y el año pasado, esto nunca lo conté, yo estaba en el canal medio cabizbajo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el noticiero de la mañana y la verdad es que estaba medio chato de levantarme todos los días a las 4, 4 y media de la mañana. Complicado ese horario. Estaba frustrado cada vez que me sonaba el despertador a esa hora, que me sigue sonando hasta el día de hoy a esa hora. Yo decía, puta, ¿valdrá la pena hacer esto? ¿Por qué te faltaba adrenalina? Claro. No, y eso que el año pasado, como te decía, tuve mucha adrenalina. Estuve en Afganistán, en Francia, tuve bastante movimiento. Pero como que yo siempre, a mí lo que me motiva mucho es saber que a la vuelta de la esquina hay un viaje. Yo, por ejemplo, ahora pronto no hay ningún viaje. Tal vez en diciembre vamos a Francia. ¿Recién? Sí, porque se reanuda el juicio a Nicolás Cepeda. Pero eso me empieza a desesperar un poco. Y yo después de la muerte de la reina, que fue en septiembre del año pasado, volví al canal y dije, listo, se acabaron los viajes. Ya no hay más viajes. Y en eso me cruzo con mi jefe en el canal, me agarra el brazo y me dice, Roberto, vas al Mundial. Guau. Y yo dije, listo, que sacás de tu frustración todo porque vas a cumplir el sueño de cubrir un Mundial. Un Mundial. ¿Tú eres muy futbolero? Sí, bastante. Pero me gusta, combinar el fútbol con tu pasión, el periodismo y todo eso es increíble. Una maravilla. Entonces al principio íbamos a ir dos semanas nomás al Mundial. Íbamos a ir durante la primera fase. La primera fase grupal. Entonces dije, pucha, es la fase más fome. Lo bueno viene después. Y cuando faltaba muy poquito para el Mundial, me informan, me anuncian que Chilevisión había ganado los derechos para transmitir el Mundial. Y ahí me dijeron, ¿sabés qué? Va a ir todo el Mundial porque tenemos los derechos. Guau. Canal 3, imagina, para mí fue un orgullo y una felicidad gigantesca. Porque Canal 3 estaba en el Mundial con los derechos y lo tenía Akeno Salina. Akeno, gran amigo mío. Pero Akeno no era de planta de Canal 13. Estaba mandado como por fuera. Sí, encontrado así. Yo soy de planta de Chilevisión. Entonces iba mandado ya con todo. Y después creo que me crucé con dos periodistas más chilenos en Qatar. O sea, en total éramos cuatro chilenos en el Mundial. Muy poco. Y para mí era un privilegio haber sido elegido por Chilevisión para ser el elegido ahí cubriendo el Mundial en Qatar. Y creo que fue una cobertura que tuvo una buena valoración. Yo te vi, te vi mucho y fue espectacular. Sí, 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 lo hiciste increíble. Lo hiciste increíble. Aparte que se notaba el profesionalismo y sobre todo que estás disfrutando el momento. Un montón, un montón. Estás ahí en un despacho en vivo y se te acerca una Argentina. Sí. Y te dice que hay más fachero hasta que Benjamín Vicuña. Le puso color ahí. Sí, no, no, no. Ahí está la foto de Roberto Cox en vivo desde Qatar, en Chilevisión. Sí, ¿sabes qué? Me agarró de sorpresa ella. Porque ya se había acercado una vez antes que apareciera ahí en vivo. ¿Ya? Había dicho un par de cosas y después desapareció. Y dije, bueno, se fue. Y cuando estábamos terminando el despacho, aparece ella de nuevo y me dice todo lo que dice ahí en vivo. Ah, que son más facheroes que Benjamín Vicuña, Aprovecho, Chilena y todo. Me tiró, pero me puso en un pedestal. Guapa ella también, ¿eh? Sí, 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 muy guapa. ¿Así como para contactarla por Instagram, diría yo? ¿O te contactó ella? No, de hecho, nos empezamos a seguir en Instagram ahí, porque después subimos el reel de esta historia, lo subimos juntos, compartido y todo eso. ¿En tus redes privadas? Claro, en Instagram. ¿Ya? Y nada, pasó eso, me dijo eso, me agarró de sorpresa, yo no sabía qué decir. Pero lo gracioso vino después, porque este video en un día se viralizó, pero en Argentina, en Chile, en España. Amigos míos de Argentina que yo hace 15 años que no veía, me llamaban, me decían, Robert, te vi acá en la tele, porque bla, 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 el video, el video. Todo el mundo vio el video. Creo que fue uno de los videos más virales de todo el Mundial en Qatar, siendo nosotros chilenos que no jugábamos en el Mundial. ¿Qué pasó los días después? Nosotros, por lo general, bueno, fuimos como a 30 partidos del Mundial, pero siempre íbamos los de Argentina. Por supuesto. Y a los de Brasil, y eso. Y cuando salían los hinchas de Argentina, salía una marea de 40.000 hinchas argentinos del estadio, y nos veían, y ya nos reconocían después de haber visto el video. Antes no nos reconocían el logo de CHB, ¿cachabes? No sabían qué era, pero ahora cuando lo veían decían, ah, mirá, ahí está el chileno, ahí está el chileno. El chileno fachero. El chileno fachero. Y obviamente, cuando no estábamos al aire, pasaban y ¿qué te preguntaban los argentinos? ¿Qué crees que te preguntaban? Sí, sí. ¿Y? O sea, ¿y pasó algo? Era lo único que preguntaba. No querían decirlo, no querían decirlo de forma muy argentina. Con un lenguaje un poquito más vulgar, y bueno, tanto. ¿Y te la comprendiste? Claro, claro. Y de hecho, en un momento, tuve como un entrecruce de palabra con unas hinchas mujeres de Argentina. Porque no estábamos al aire, estábamos esperando salir al aire, y se me paran dos hinchas de Argentina, y me dice, chileno, qué dormilón que sos, cómo dormiste, chileno, sos un dormilón, estaba regalada, me dice, estaba regalada y vos dormiste, sos un pelotudo, no. Y yo pensaba, y decía, no estábamos al aire. Y me puse a hablar con ella y le dije, a ver, a ver, le digo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Estábamos al aire en vivo. ¿Qué? ¿Cachai? Que hoy en día, o sea, no, no hay que hacer nada. ¿Qué querías que hiciera? Que, no sé, que le di un beso ahí en vivo, que, ¿qué? ¿Qué tenía que hacer? Trabajando en televisión, en medio de comunicación, no se podía robar. No podía hacer esas cosas. Claro, claro, traté de echar un poquito la talla, pero no podía hacer nada. Me decía, qué dormilón que sos, cómo dormiste, chileno. ¿Te cagaste un poquito? ¿Qué? ¿Te cagaste un poquito? Es que no sabía qué hacer, no sabía cuál era la forma. Te pidió sorpresa. Porque no le iba a dar un beso ni nada, la gran kiwi iba a ser. No, el kiwi, amigo mío, pero echamos de mandarle un gran saludo. Oye, pero tení un montón de momentos maravillosos en Qatar. ¿Cuál fue el más especial, aparte de este? El más especial, bueno, mi mamá es argentina. Y yo viví casi un tercio a la mitad de mi vida en Argentina. O sea, ella se vino con tu padre para acá, una cita acá en Chile. Yo nací en Suiza. ¿En Suiza? Sí, mi papá era diplomático, estaba destinado en Suiza. Mi mamá era hija de un papá suizo que se había ido muy joven a Argentina. Y cuando ella era joven se fue a vivir a Suiza y ahí se conoció con mi viejo y nací yo. Entonces yo tengo mucha cercanía y mucha relación con Argentina. Amo a Argentina y extraño mucho mi vida allá. ¿Y va y de vez en cuando? Voy muy seguido. Tengo familia, mi mamá vive allá, todo. Qué rico, bueno, esa era. Sí. Entonces, haber estado en la final, y esa final, a Argentina-Francia, y haber visto a Argentina y a Messi levantar la Copa ahí, fue, como hincha del fútbol, fue muy emocionante. Porque acá en Chile no queríamos mucho que fuese Argentina en el fútbol. ¿Y tú no querías? No, es que no quería, pero se hablaba mucho. No quería. Lo que pasa es que la rivalidad igual tenía el Papu Gómez ahí, tenía varios amigos míos en las selecciones. Por una parte sí, por otra parte ese cancherismo que tienen de... Está bien, sí, pero, a ver, como jugador de fútbol, y como hincha del fútbol, yo creo que el fútbol le debía a Messi un mundial. De todas maneras. Entonces... Por Messi, hay algunos que yo tuve un par de rencillas ahí en la selección y no me gustaba mucho la forma de ser que tenían, sobre todo Paredes, que lo conocí muy pendejito cuando jugaba en el Empoli, y después se transformó en este tremendo jugador. Pero también se puso medio pesadito, pero no, en verdad, Messi merecía esta Copa del Mundo, y hoy día se podía ir a Miami a jugar tranquilamente. Mira, yo no es que iba a los estadios a ver a Argentina y a saltar y a gritar, no, yo lo veía tranquilo los partidos. Pero esa final, y cómo se dio a la final también, el último penal de Argentina, cuando Argentina gana, fue la... Haber estado ahí en ese momento es una imagen que no se me borró. Fue tremendo. Me imagino que otra imagen que no se te borra es cuando te comiste. ¿Comiste camello? Comí camello, sí. Sí, 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 un catarí nos pasó a buscar por el... El catarí que era amigo tuyo, que te invitaba a todos lados, lo conociste allá, ¿no? Claro, que me mandó flores al hotel. No me... Esperá un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con Roberto Cox aquí y todos estas maravillosas historias de su viaje, de su experiencia en el matinal. No se separe, ya o no. Aprovecha y entra a latanwin.com. Te regalamos un bono de 5.000 pesos en tu primera apuesta y doblamos tu primera carga hasta en 100.000 pesos. Más información en latanwin.com. Te presento a la mejor caja de apuestas deportivas, que además te regala 5.000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latanwin. ¿Sabe mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a latanwin.com. Latanwin, sabes, apuestas, ganas. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque con todas estas historias interesantes de Roberto Cox. Me estabas comentando que comiste camello y te hiciste amigo de un catarí que te llegó para todos lados. ¿Un catarí conmigo? Es que allá todos los catarí-catarí tienen plata. El 20% de la población es catarí y tienen plata. Un día llegué al hotel, el recepcionista del hotel me dice Mr. Cox, tiene algo para usted y me pasa un ramo de flores. Y dije, qué raro, ¿quién me manda flores acá en Catar? Y veo la tarjetita y era un ramo de flores que me lo enviaba un hombre. Y yo dije, ¿qué querrá decir que un hombre en Catar te mande flores? Raro. Un país donde, por ejemplo, la homosexualidad es ilegal. Entonces me había dejado un WhatsApp y un Instagram. Este tipo igualmente ya sabía quién era y me había mandado un inbox por Instagram y me dijo... ¿Cómo se llamaba? No, no era él. ¿No era él? No, no, este era otro jeque que conocimos y nos invitó a su casa para mostrarle el palacio que tenía y todo eso. ¿Y cómo engancháis con eso? ¿De qué manera? Esto fue de casualidad. Nos conocimos a un tunecino haciendo notas por la calle y el tunecino me puso a hablar con él y él era guardaespalda. Me dice, yo soy guardaespalda de la gente más rica acá de este país. Le comenté que yo tenía ganas de ir a la mansión de un jeque Catarí porque queríamos grabar por dentro de una mansión. Los lujos, claro. Ah, yo tengo el amigo perfecto y nos presentó a él, al que salía ahí en la foto, y nos presentó su mansión. Una mansión de cuatro pisos con un ascensor por dentro llena de lujo, oro, diamantes, de todo. Y volviendo al tema de las flores, era otro Catarí que después me escribió y me dice, Mr. Cox, yo lo quiero pasar a buscar por su hotel, a usted y al camarógrafo, y los quiero llevar a comer camellos y hacer un tour por la ciudad. Y ahí nos llevó a comer camellos. ¿Un restaurante de lujo? No, un restaurante piola, sí. Camellos bien ricas la carne, suavecita. Linda experiencia en Catar, entonces. Lindo recuerdo, una maravilla. Fue muchísimo trabajo, fue un mes donde dormíamos, comíamos y trabajábamos. Me tocó cubrir a mí unos partidos de la selección chilena, compadre, y era pega desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche despachando. Es mucho, es mucho, es mucho. Te entiendo. Nosotros decíamos, lo lindo del Mundial de Catar, para los hinchas, que tiene algo que yo creo que ningún otro Mundial va a volver a pasar. Que todos los estadios están en la misma ciudad. Imagínate que yo un día, en cuarto de final, salí de ver un Brasil-Croacia, cuando Croacia deja fuera Brasil, me tomé un metro, y a la media hora estaba viendo el argentino-Holanda. Un partido que fue un partidazo. Los dos fueron partidazos. O sea, ese día termináis, pero con el alma así. Con la adrenalina, compadre. Lo viste a Neymar, a Modric, y media hora después lo estáis viendo a Messi. Tremendo, tremendo. Ahora, eso era bueno para los hinchas, pero a nosotros como periodistas, que éramos un solo equipo cubriendo todo, fue matador. Porque nos pedían estar en todos los estadios. Oye, Roberto, es linda experiencia que viste en Catar, la disfrutamos. Yo te vi de una manera increíble. ¿Lo viste a nosotros o viste a Canal 13? ¿Lo viste a nosotros o a Canal 13? No, a usted, a usted. ¿O a Tommy o a Keno? No, Kenito, Keno es muy grande. ¿Con Keno te digo las historias que no te puedo contar? No me imagino, se te digo todo. Me imagino. Crack. Oye, hasta el 2019 eras un periodista más de bajo perfil, hasta que te tocó ir a cubrir la detención de los chilenos en Malasia en 2017 por el homicidio de un transexual. Sí. Ahí fue esa cobertura. Ese fue como el saltito, el salto. Sí. Ahí viste el salto de cualidad. Claro, lo que pasa es que el 2018 me toca cubrir la final. ¿Te acordás de la final de Rusia 2018, Francia-Croacia? Sí. Me mandan por Canal 13, yo vivía en Barcelona y me mandan a cubrir la final en Zagreb, Francia-Croacia, para ver por si Croacia salía campeón y la locura que iba a hacer Croacia si ganaban el Mundial. Termina, desgraciadamente pierde Croacia, yo creo que la mayoría queríamos que ganara Croacia. Sí. Y yo sabía que estaba por empezar un juicio a dos chilenos acusados en Malasia de haber matado a una mujer transexual y que arriesgaban pena de muerte. Porque en Malasia, país musulmán, existe la pena de muerte, bla, bla. Fue noticia no solamente allá, sino que acá es noticia nacional, o sea, estamos todos preocupados por el tema de los muchachos, más allá de saber la verdad de la historia. Entonces, llamo a Canal 13 y le digo, oye, ahí va a empezar este juicio contra dos chilenos y me dicen, ¿tú irías a Malasia para hacer esto? Y le digo, pero obvio. Es que me digas que con la maleta en el auto. Yo, mientras más raro es el país, para mí mejor. ¿Te gusta? Sí, porque para mí no es lo mismo ir a cubrir un caso a Argentina o a Francia, donde más o menos sabemos qué va a pasar, que ir a Malasia donde uno viaja con miedo, pero esa adrenalina es exquisita. Te alimenta eso de ir a cubrir. ¿Y cómo fue todo ese proceso allá? Porque fue bastante duro para los muchachos. Bueno, el proceso, ellos vivieron en el infierno durante dos años. Pero nosotros como periodistas y como extranjeros, turistas, Malasia es un país súper occidental donde no pasa nada. La gente te dice, oye, vaya a Malasia, cuidado que te pueden matar. O sea, si matas a alguien, puede ser que te maten. Pero si te portas bien, no pasa nada. Y Canal 13 en ese entonces fue el único canal que mandó un periodista a cubrir el juicio. Ningún otro canal mandó periodista a Kuala Lumpur a hacer ese juicio. Entonces nosotros corríamos solos. Durante noticiero en la mañana, matinal, mediodía, noticiero en la noche, todo el día yo estaba despachando para Canal 13. ¿Cuánto tiempo tuviste allá? Mirá, el juicio duró como cuatro o cinco meses, pero no tuvimos los cinco meses seguidos. Porque eran bien flojos los Malasios. Entonces hacían dos audiencias, receso de 15 días. Tres audiencias, receso de 15 días. Entonces aquí iba y volví. Primero iba y volvía. Como dos veces fui y volví desde Barcelona. Pero a la tercera vez que fui a Kuala Lumpur, le dije a los de Canal 13, ¿saben qué? Yo este viaje no lo hago más porque era larguísimo. Sí. Entonces yo me voy a quedar estos 15 días. Voy a viajar, no sé, a Tailandia 15 días. Después volví a Kuala Lumpur. Después me iba a Bali 15 días. Ah, no. A pura, weón. ¿Tú te lo pasas ahí mal, weón? Qué maravilla, por Dios. Fue el mejor trabajo del mundo. Fue el mejor trabajo. Y cuando me enterás, oye, en un día se inicia el juicio. Pero tú me volví a Kuala Lumpur porque estaba ahí al lado. Oye, este programa no empezó a grabar en otras ciudades, weón. Ya me tienen chato. Usted me tiene encerrado en estudio acá, compadre. Podrían, ¿no? Lo podríamos grabar en Tailandia. ¿O podríamos hacer un programa junto con Roberto? Viajando por el sudeste. Un viejecito. Pero uno de esos viajes también fue algo complicado, ¿no? Y para terminar eso, fue tan mediático ese caso. Y nosotros éramos los únicos que estábamos ahí que al final, cuando termina el caso, me llaman de Chile y me dicen, oye, ¿te gustaría volver a Chile a trabajar con nosotros? Y ahí fue que decidí volver, a pesar de que yo en ese entonces no quería volver a Chile. ¿No quería volver? ¿Y cómo te convencieron? Porque me ofrecieron una pega que no me pude negar. Muy buena. Sí. Oye, estuviste en la frontera entre Croacia y Bosnia con una hierbita mate. Y te controlaron. Sí. Algo raro pasó hoy, ¿no? Sí, se la he contado varias veces. No podemos repetir acá. Yo no me la sé. ¿No te la sé? Yo viajo con el mate a todos lados, me gusta mucho tomar mate. Y después de haber hecho la final que te dije de San Zagreb, decidí ir a la costa croata a pasar 10 días de vacaciones. La costa de Croacia. La Croacia en verano es una maravilla. ¿Qué fecha era? Final del Mundial, julio, agosto. Oh, uh, el repleto. Tremendo. Tremendo, tremendo todo. Sí, todo. Tremendo todo. Todo. Paso a la frontera de Bosnia-Croacia en bus, como a las 3 de la mañana. Yo tenía una maleta donde adentro estaba mi bolsita con hierba mate. Y a las 3 de la mañana nos para la policía croata porque quieren revisar a los que iban en el bus. Todos jóvenes que iban de fiesta a la costa croata. Claro. Nos hacen bajar, nos hacen bajar la maleta del bus. Yo dije, no tengo nada que esconder, así que que la abran, me da lo mismo. Me llevan un cuarto todo oscuro, medio despictado, así. Me ponen la maleta arriba de la mesa, la abren, lo primero que se encuentran. Es que voy a, el remate de esta historia tú no me lo vayas a creer. Y lo primero que encuentran es la hierba mate. ¿Que venía en una bolsa de mate o en una bolsa aparte? No, venía como una, sí, no me acuerdo bien. Pero la ven y ven el mate y dicen, ¿qué es esto? Y le digo, it's mate, it's like an Argentinian tea, le digo. Como un té argentino. Lo huelen, lo miran, pensaban que era marihuana, yo creo. O algo raro, nunca habían visto eso. Y yo le trataba de explicar en mi precario inglés de que era un mate, de que era una infusión. Y se lo empiezan a pasar entre policías, eran unos policías que medían 2 metros de alto, 2 metros de alto. Aparte que venía ahí en un bus que iban a huelear, entonces se podían pasar todas las películas. Y los tipos, yo ahí me empezó a dar miedo porque estos me van a llevar preso, porque van a pensar que estoy traficante. Y en eso está, yo siempre suelo ir con una camiseta a la católica a todos lados. Y uno de los policías ve la camiseta que está muy bien dobladita ahí en la maleta, la agarra y la extiende así, para mirarla. Y la mira así, y yo va a tratar de empatizar con el policía, le digo, hey look, this is my Chilean football team. Es mi equipo de fútbol chileno. Y el tipo me mira y me dice, yes I know, Universidad Católica. ¡No! Sí. ¿Y cómo sabía? No tengo la más. Remota idea. Y me dice, ok, go. Y me dio el mate, me dio la camiseta, guardé mi cosa y me fui. Te salvó el culo la camiseta de Católica. Bueno, Roberto, querido, te queremos agradecer por tu tiempo, una hermosa entrevista, contando tus anécdotas, tus viajes, tu historia. Te deseamos todo el éxito del mundo, te está yendo increíble, sigue así. Gracias, Mauro. Uno de los periodistas más facheros de la televisión. Gracias. Éxito, compadre. Uno de los futbolistas más facheros. Ex futbolista. Pero bueno, este fue este tremendo capítulo del Fuera del Área, no se lo pierda, el viernes a las 21 horas junto a Roberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!